O sea, y yo tengo la obligación, y todos, de cuidar el prestigio del ejército. En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército? Sí, sí imaginé, porque como conozco la historia, y a lo mejor conviene recordarla en breve. Además, conozco todos los pueblos de México, y en los pueblos de México viven la familia de los soldados, y son hijos de campesinos y hijos de obreros, hijos de comerciantes, nada más para el informe de ustedes, de los 25, 26 generales de división que hay en el país, la mayoría son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos de comerciantes, hijos de militares. Nuestro ejército es un ejército popular. Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Sí, tienes razón, defiendo al ejército, y defiendo a las Fuerzas Armadas. Y, ¿saben quién también defiende al ejército y defiende a las Fuerzas Armadas? La mayoría de los pueblos de México.